¡Buenas a todos! Estamos de vuelta con Kingdom Hearts 2.5H Remix. Bienvenidos chicos al siguiente capítulo. Bueno, ¿qué os parece si hoy en este capítulo vamos a intentar encontrar lo primero la siguiente esencia intangible para vencer al siguiente miembro de la organización? Ya pudimos comprobar que son fáciles. En el capítulo anterior le decimos al que está aquí, que fue Lark Sene, si no me equivoco. De hecho vamos a mirarlo en nuestro querido diario de Pepito, que está aquí marcado me parece. Relaciones. Vamos a ver si esta es, fijaros. Vale. Ah, esta vencimos en el capítulo anterior. Y en el anterior, es decir, hace dos partes, vencimos a Lexaeus. También fue facilito, ya lo visteis. Vale, así que en base a esto, bueno, se puede comprobar que son fáciles, ¿no? Matarlos. Por ahora, a los que hemos combatido. Bueno, pues vamos a por el siguiente. A ver si podemos, chicos. Eso sí, bueno, no sé exactamente dónde entrar. Vamos a buscar, por ejemplo, en el coliseo. Allí había otro agujero astral de estos. Otra esencia y, bueno, a ver si podemos vencer al siguiente. Por ahora está yendo bastante bien estos combates. Así que, vamos a ello. Coliseo, vale. ¿Y dónde estaba? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estaba esta esencia? Creo que estaba... Aquí. En la cueva de los muertos. Vamos a ver. Sé que estaba cerca de los aposentos de Hades, pero... A ver si salimos en el sitio correcto. Me da a mí que no, no sé por qué. A ver. Anda, pues sí. Joder, más cerca de imposible, tío. Vale. Bueno, pues venga. Vamos allá, chicos. Si queréis saber qué habilidades... Esta vez no voy a mostrarlo. Voy a ir directo al grano, ¿vale? Qué habilidades y demás están equipadas con Sora y el resto. Pues mirarlo en el capítulo anterior, ¿vale? Ahí está una estrategia basada en... En las habilidades que están equipadas con Sora. Objetos y demás. Bueno, los típicos. Ultrapociones y... 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 O si no, mejor aún. Si logramos vencerlo, a ver si tenemos suerte y le... Le vencemos a este, pues... Echamos un ojo para que veáis qué habilidades están puestas. Con Sora. ¿Quién tenemos aquí? ¿Este quién es? A ver. Identifícate. ¿Quién coño eres? Vamos a ver. ¿De quién es la paliza? ¿Tú y yo o mía? Vale, vale. Eh, eh, eh. ¿Qué haces, tío? ¿Qué coño haces? ¿En qué me has convertido? ¿Dónde coño me has traído? ¿Qué mundo es este? A ver. Vale, otra vez. Joder. Vale, es fácil, es fácil. Vale, vale. Bueno, salimos de este mundo tan mágico, tan maravilloso. Venciendo al libro. A uno de ellos. Estás muerto, tío. Estás muerto ya. Otra vez. Otra vez. Madre que me parió. ¿En qué coño me estás convirtiendo, tío? Hostia, ¿esto qué es? A ver. ¿Y ahora qué? Una discoteca con colores. Anda, mira qué majo. Hostia. Hostia. Cura, cura. Vale, es hora. Venga, por él. Vamos, 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 vamos. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Ahora. Vale. Venga, te tengo, pequeñín. Anda a la mierda. Vale. Eh, pues si queréis saber mi opinión de este combate. Vamos a ver, puede ser complicado, sí. Puede ser complicado porque cuando nos meten, vamos, nos convierte el libro. Digamos que, bueno, cada vez que nos convierte son pases diferentes. Más difíciles de superar, pero, en fin. Y con la forma final, como veis, si logramos matar al objetivo que fijamos, pues, podemos salir de ese mundo tan maravilloso y tan mágico. Para, bueno, causarle daño a él directamente, ¿vale? No es un combate muy difícil, que digamos, tampoco es muy complicado, pero, en fin. La victoria, pues, se puede conseguir fácil. En estas condiciones en las que estamos. Pero, bueno. Vamos a lo que vamos. Premios. Recompensas. Otra receta. Y material típico, vale. Bueno. Y ahora mi duda, ¿quién coño es este? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Porque estoy en duda, no sé quién es. A ver qué dice nuestro amigo... Amigo Pepito. A ver, diario. ¿Qué me enseñas? Vamos a ver. Es este, creo. ¿Verdad? Sí, este es. Cexion. Perfecto. Antiguo número 4 de la organización 13. Fallecido. Manos tras manos. Bueno, no, es el 6. Qué cojones, perdonad. Esto de los números romanos no es lo mío. El 6. Antiguo número 6 de la organización 13. Vale. Bueno. Perfecto. Vamos a ver. Estamos al lado del Moguri, ¿verdad? ¿O no? ¿Dónde coño está el Moguri? Moguri, hola. ¿Dónde estás? Vengo a entreagarte algo que te puede gustar mucho. Una receta nueva. Maldito Moguri. Déjate ver. Aquí no estabas. Capullo. Bueno, pues vamos a buscarlo, chicos. Espera. Más fácil. Vamos a ver. A ver. A la entrada. Venga. A ver. A ver. Aquí estás, Mogurito. Te estaba buscando, tío. Te estaba buscando. Mira. Toma. Tengo una receta nueva. A ver qué me das a cambio. Mogurito. Vamos a ver. ¿Qué me sacas? Querido mío. Vale. Códice tenebroso. ¿Y esto qué es? ¿Una maldición? ¿Un anillo maldito? Se puede crear, por lo que veo. Vale. Pues sí. Lo fabricamos, ¿no? Metemos un cristal de poder para gastar menos... Menos materiales. Y fabricamos. ¿Qué nos dice? Aumenta de forma notable el poder de la magia en los pH máximos. Hostia, tío. Si le quitamos el libro que tiene ahí en la punta. Esto... Bueno, se podía interpretar como unos nunchakus, ¿no? Joder, tío. Una forma un poco rara. Un cordón un poco raro. Vale. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Vamos a equipárselo a Sora. Venga. Vale. No está mal. Aumenta más pH. Tres más. Y otros tres puntos de magia. Lo equipamos. Muy bien. Perfecto. Chicos. Bueno, pues... A ver. Tenemos aquí una habilidad nueva con Goofy. Que es esta. Control de daño. Vale. Pues nada. Fin del capítulo. Chicos. Una vez más. Como ya he comentado varias veces. Todos estos capítulos y los siguientes van a ser cortos. Vale. Vamos a intentar ver a todos los miembros estos en capítulos diferentes. Vale. Pues os preguntáis que por qué hago estos episodios tan cortos. Los tres últimos especialmente que están subidos. Pues es por esto. Vale. No quiero mezclar estos tipos en un mismo episodio. Más que nada. Bueno. Para que sea un poco más... Eh... Digamos. Sea... Quizás más fácil buscarlos. ¿No? En capítulos diferentes. Y no mezclarlo todos en el mismo capítulo. Pero bueno. Espero que os haya gustado el episodio. Comentarlo. Como siempre. Gracias a los que me seguís, chicos. Próximamente más miembros de la organización. Y nada. Hasta la próxima.